El presidente cubano Raúl Castro espera que la economía de Cuba crezca 3.1% para 2011. En caso de que suceda, podrá descongelar cientos de cuentas de empresas extranjeras que han sido bloqueadas en bancos cubanos debido a la crisis de liquidez. El mandatario habló ante el Parlamento cubano, dijo que se han realizado progresos en la renegociación de la deuda. Continúan disminuyendo las retenciones de transferencias al exterior con lo que es lo mismo las limitaciones que nos vimos obligados a imponer a finales del año 2008 en los pagos desde los bancos cubanos a los suministradores extranjeros las cuales serán suprimidas totalmente el próximo año. La expectativa de crecimiento económico fijada por el gobierno supera en un punto el 2.1 que se alcanzó en el 2010 pero aún se sitúa por debajo del promedio anual calculado para el plan que se trazó para el 2015. Es mucha la sangre derramada por nuestro pueblo para aceptar ahora el desmantelamiento de lo logrado al precio de tantos sacrificios. Uno de los problemas de Cuba es su deuda externa acumulada que se piensa alcanza un total de 21 mil millones de dólares. A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la revolución. Entre las previsiones de ingreso se espera que exista un incremento económico en el tema de turismo que podría alcanzar el 29.5% en este rubro pues Cuba espera recibir el próximo año 27.000 millones de visitantes que representan un 10% más que en el 2010. TBCN, Lucio García.